Bueno, buenas tardes para los seguidores de la página Radio Victoria de los Pueblos. Nos encontramos acá el día de hoy en el occidente de lo que es Quetzaltenango, donde están terminando una reunión los pueblos y simpatizantes del MLP. Les vamos a entrevistar a ver qué piensa de lo que está aconteciendo ante la Corte Suprema de Justicia con el fallo que está pasando a no la inscripción del binomio presidencial del MLP. Sí, buenas tardes. Pues considero que la decisión nefasta de la Corte Suprema de Justicia radica en todo momento en tratar de detener la inscripción del binomio presidencial de Jordán Rodas y doña Telma Cabrera. Lógicamente se ve como la justicia cooptada está haciendo nuevamente un show ante la población de Guatemala y tratando de engañar, porque el derecho de ser inscrito a Jordán Rodas le compete, está en ley. Él tiene un finiquito que está ampliamente demostrado nacional e internacionalmente. Por eso es que nosotros los pueblos vamos a manifestarnos nuevamente y estaremos en la vuelta de calle hasta que no se respete el derecho de Jordán Rodas de ser, y de la misma cabrera, de ser como binomio presidencial del MLP. ¡Porque la lucha sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!